porque el presidente Luis Arza ha estado este fin de semana en el municipio de Villamontes, allí en la frontera que tiene Bolivia con Paraguay. Se ha inaugurado el recinto multipropósito de la frontera Cañada-Oruro-Infante-Rivarola con una inversión de más de 150 millones de bolivianos. Está con nosotros la presidenta de la aduana nacional con quien vamos a conversar respecto a esta inauguración que sin duda alguna va a facilitar una serie de trámites aduaneros. Buenas noches, señora Cerrudo. Buenas noches, Junior. Muy agradecida con el espacio para poder informar a la población sobre este recinto multipropósito en la frontera con Paraguay, Bolivia-Paraguay. Justamente iniciando el mes aniversario de Tarija, abril, el presidente se constituyó en esta frontera tan importante para nuestro país para hacer entrega de este recinto que va a beneficiar a todos los operadores de comercio que importan y exportan desde y hacia Paraguay. Se trata de un recinto, como bien mencionabas, de cerca de 22 millones de dólares construido en 22 hectáreas con seis lugares bastante grandes, seis áreas muy grandes. Es uno de los recintos más grandes de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cumple con todos los estándares para que nuestros operadores de comercio puedan tener una facilitación, puedan tener una agilidad en pasar esta frontera con la mejor atención entre las dos autoridades, tanto las de Paraguay como las de Bolivia. Están ahí constituidas las autoridades migratorias, sanitarias, aduaneras, para una atención a estos operadores. Ahí podemos ver en las imágenes los camiones ingresando para importación del país. Hay una balanza, hay todo un sector con tres carriles para poder atender a los operadores. Y además tenemos un sector de entrada y salida de pasajeros en buses y también vehículos de turismo. Estamos hablando de cerca de 10 carriles que tenemos en esta frontera para atender a todos los operadores. Es un megaproyecto, el primero que entrega nuestro presidente Luis Arce, porque cuando él era ministro de Economía, concibió esta idea de crear estos recintos en las fronteras, sentar soberanía, agilizar el comercio, porque de aquí nacen también las recaudaciones que sostienen la economía del país. Y él, como padre del modelo económico de tantos años, él ha previsto estos recintos. Este es el primero. El segundo se va a entregar ya en Tambo Quemado. Este va a ser más grande que este recinto todavía. Y estamos seguros que va a ser el recinto fronterizo terrestre más grande de Latinoamérica. ¿Cuál importante, Presidenta, es para los importadores, para la aduana? Porque tenemos entendido que este recinto multipropósito, que es el más grande en estos momentos, si usted me corregirá si estoy equivocado, el más grande que hay hasta el momento en Bolivia, el presidente ha anunciado que se va a construir uno similar, aunque con mayor capacidad, en la zona fronteriza que tenemos en Tambo Quemado. ¿Cuál importante es teniendo en cuenta la agilidad que se le va a dar a los trámites de importación, pero también al tratamiento? Porque se ha considerado que allí también se van a habilitar oficinas de migración, ¿no es cierto? Así es. Como bien mencionabas, ahora es el recinto más grande de Bolivia. Se viene el de Tambo Quemado y el presidente, el día primero de abril, ha anunciado que se van a hacer estudios también para poder hacer estos recintos en Iacuiba, Bermejo y Villamontes, entonces agilizan el comercio, porque si nosotros vemos en la televisión muchas veces las noticias, y los operadores lo saben mejor todavía, regularmente tenemos solo dos carriles, uno de ingreso y otro de salida con el resto de las fronteras. Aquí, como te mencionaba, tenemos 10 carriles, es decir que llegas, no tienes que hacer fila, ya está ahí la autoridad boliviana, esta te atiende Migración Bolivia, al lado te atiende Migración Paraguay, Senasac Bolivia, Senaxa Paraguay, Aduana Bolivia, Aduana Paraguay, y bueno, está también la FELCN, está la FELCC, están todas las autoridades, la BT, la SENARECOM, dependiendo del tipo de importaciones y exportaciones, están las oficinas destinadas para que todas las autoridades que trabajamos en frontera podamos hacer de manera conjunta un trabajo rápido, ágil, y los operadores puedan abaratar sus costos en la cadena logística. Además, para nosotros, este recinto multipropósito nos conecta en una vía muy importante que está totalmente asfaltada desde Santa Cruz para los exportadores hacia puertos fluviales que tiene Asunción del Paraguay. Por ahí ahora estamos nosotros exportando gas licuado, estamos exportando torta de soya a granel, aceite de soya a granel, estamos exportando uria. Entonces, para nosotros constituye un lugar donde esperamos contribuir con el desarrollo de los polos que tiene el Chaco e inclusive Paraguay. Entonces, es un lugar muy beneficioso, como te decía, 10 carriles. Por ahí pasan actualmente cerca de 6 mil personas por esta frontera. ¿Al mes? No, al año. Y esperamos que esto ayude a que las personas puedan viajar, hacer turismo hacia el país, a Bolivia, desde el Paraguay. Y esperamos también que incremente nuestro flujo en cuanto a operaciones comerciales exteriores para incrementar nuestra recaudación. Actualmente nosotros de esta frontera recibimos el 4% de la recaudación total aduanera. Sin embargo, con este flujo, con esta megaestructura, esperamos que a fin de año estamos dando un incremento sustancial en las recaudaciones que vamos a tener en esta frontera. La última pregunta, Presidenta. ¿Ya está en funcionamiento este recinto multipropósito? ¿Y cuál es el porcentaje de importación y de exportaciones que le significa a Bolivia anualmente, por ejemplo, este punto fronterizo que tenemos con el Paraguay, teniendo en cuenta que, como usted dice allí, no solamente van a salir productos, sino que también ingresan, por ejemplo, productos que son importados y salen otros que son exportados? Así es. Para nosotros es bastante importante esta zona fronteriza, como te mencionaba, para generar desarrollo, darles una salida rápida a nuestros operadores de comercio. En la gestión 2022 nosotros casi hemos recaudado 700 millones de esta frontera con la importación de estas principales mercancías, como son los combustibles. Hemos importado también manufacturas de metal, aluminio, hemos importado abonos, hemos importado máquinas mecánicas también por esta frontera. Esas son las principales mercancías que ingresan desde Paraguay a Bolivia. Vamos a ver ahora con esta infraestructura que tiene los escáneres necesarios, tiene viviendas para todos los funcionarios que están ahí, cuánto crece. Estamos estimulando, dando a conocer este recinto para que sea usado de buena manera y pueda beneficiar a nuestro país y siga sosteniendo esta economía tan fuerte gracias a nuestro presidente Luis Arce. Muchas gracias. Le agradecemos a la presidenta de la Aduana Nacional por visitarnos. Buenas noticias. El recinto multipropósito más grande ha sido inaugurado en la frontera que tiene Bolivia con Paraguay y se anuncia ya la construcción de un recinto multipropósito con mayor capacidad que estará la sonda fronteriza que tiene Bolivia allí en Tambo Quemado. Gracias, presidenta, por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias y un saludo a todo nuestro país. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más. No se vayan. Gracias.